Chicos, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, dependiendo la hora en el que estén viendo este video. Bueno chicos, estamos martes y lo prometido es de euro. Yo ya les avisé, yo les avisé acá. Esta es la última semana, la última semana. Porque la otra semana ya empezamos con los repasos. Empezamos con los repasos. ¿Sabes qué? Uno, yo ese día no voy a hacer clase, voy a hacer repaso. ¿Por qué? Porque se viene la hora chicos, llegó el momento, llegó la hora de que me demuestren cuánto han aprendido. ¿No? Ya, tú sabes que todo se sabe. Yo puedo pensar de que uno, yo veo mi asistencia, veo mi asistencia y no veo ningún, digamos, no conozco a ciertos alumnos. Pero luego viene ese y me presenta la tarea. Uno de la mañana está presentando la tarea. Entonces, como yo quiero saber, quiero saber, de verdad, están viendo las clases o solamente, están haciendo las tareas solamente para las dos. Entonces, entonces, la última semana, como yo les estoy avisando de antemano, mira, les estoy avisando, lunes les dije, o 10 martes, también les estoy diciendo, martes, 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 tíndeme, vamos a empezar. Empezamos con las evaluaciones, mi parte favorita. Bueno, entonces, ese día, ya, otra semana, vamos a hacer prácticas, ya, recuerden que yo les he pedido los correos, o sea, yo les pedí los correos de gmail, ya, entonces, por ahí voy a estar comunicando. Bueno, el programa que te voy a dar, es un programa para el paso, para hacer prácticas, al toque me va a dar la información, ya, tú no lo haces, yo voy a saberlo, yo voy a saberlo, porque el programa fue una, apenas termina de hacer el ejercicio, fue una información que la envía a mi correo, y luego yo lo voy a revisar, y luego te lo voy a reenviar a tu correo. Yo ya te avisé ya, ya te dije ya, ¿no? Bueno, entonces, chicos, ya, digamos que, eh, espero que, a pesar de lo que te estoy diciendo, que tranquilices, te relajes, ya, porque lo que vamos a repasar, digamos, no es el libro, no es el libro, sino son, eh, las clases que hemos hecho, los esquemas que yo te he dado, y ahí viene tu práctica, y ahí viene tu, tus, eh, tus hojas de aplicación, ya, si lo quieres llamar así, ¿no? Bueno, yo le llamo a hojas de aplicación, que lo debería ser práctico, ¿no? Solamente es tu nombre disfrazado para que más o menos, como que tengas, no tengas tanto temor, ¿no? Entonces, eh, Quiero saber que, quiero que me demuestres que tanto has aprendido, ¿no? Recuerda lo que te dije al inicio, ¿no? Acá los alumnos tienen que conocer por sus logros, ¿no? Así como los grandes, eh, historiadores se hicieron conocer por sus logros, pero también los villanos también se hicieron conocer por sus logros, ¿no? Entonces, vamos a esperar otra semanita, ya, eh, aquellos alumnos nuevos, ¿no? Siempre nuevos, ellos no tienen por qué preocuparse, ¿no? Porque yo sé que tienen, va a tener dificultad para poder salir en todos los cursos, y ser difícil, ¿no? Entonces, ellos sí, pero, eh, eso sí, ¿no? Y yo sé que solamente hay un nuevo en primera o secundaria, sé que hay un nuevo ahí nada más, entonces no hay excusa de que no, profesor, ¿ya? Ahora, eh, si estás viendo eso, y tienes problemas, no sé, no pudiste ver el video, tienes que comunicarme a mí, tienes que comunicarme a mí para yo estar prevenido y hacer algo, ¿no? Evitar eso, ¿no? Se supone que todos ya tienen todas las clases y están listos, ¿no? Entonces, eh, bueno, más que todo, esa es mi preocupación, ¿no? Se supone que acá, eh, todos los alumnos del Colegio Cristo Rey de Reyes, eh, son, eh, bien trabajadores, desempeñosos, ¿no? Eh, y no te riezas, porque es cierto, a mí me han dicho que es cierto, ¿ya? Entonces, eh, yo no creo que haya ningún problema, no creo que haya ningún problema, entonces, eh, vamos a estar tranquilos, obviamente que, eh, la otra semana no, no pienses que, eh, primero se va, el profesor te va a dar la, la, la actividad y tú lo vas a hacer. No, 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 la actividad, primero la vamos a desarrollar conmigo, de especie de repaso, ¿ya? Para que más o menos te acuerdes, ¿no? Especialmente para primero, segundo, bueno, puede ser un poquito para tercero, porque en la academia, bueno, ellos sí lo saben. Yo no tengo problemas, yo sé que en la academia sí lo saben, ¿no? Mis problemas son los pequeños grados, los pequeños grados, ¿ya? Entonces, eh, primero lo voy a hacer yo, con una especie de recordamiento de todo lo que hemos hecho, ¿no? Y luego, eh, esa misma práctica, que lo voy a mandar yo a su, a su Face, a su correo, ¿no? O lo voy a colgar en el Face ya, para que no tengan problemas, ¿no? Voy a ver, voy a pensarlo todavía, ¿no? Pues yo lo voy a avisar. Entonces, eh, para que practiques, ¿no? Lo bueno de este programa, chicos, es que te va a ayudar, te va a decir en qué te has equivocado, ¿no? Para que tú sepas más o menos cuál es tu punto débil, en qué estás foqueando, y ahí te explico, ¿no? No, obviamente es que también te digo que, eh, cuando te tomen la actividad o práctica, eh, no hacen lo mismo, de repaso. No. Yo voy a sacar unas cuantas preguntas y de ahí, ¿ya? Y de ahí, ¿ya? Eh, otra cosa muy importante, chicos. Ese programa tiene un contador, tiene un contador. Yo te voy a dar, qué sé yo, ¿cuánto dura un examen? 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 ¿30 minutos? ¿Ya? Sí, ese es el tiempo que dura el examen, ¿no? Entonces, eh, te estoy advirtiendo, más o menos te estoy dando las pautas, o advertencias, como lo quieras llamar, para que uno, eh, estés preparado, te dispares bien, ¿no? Eh, ahora, eh, ojalá que esto lo que te he dicho no te altere, cálmate. Respira, chicos, respira, ¿no? ¿No? Cálmate, respira, eh, vamos a ver cómo va la cosa, ¿no? Ahora, eh, yo no quiero aquí mamitiza. O sea, se está hablando con su total, ya no quiero mamitiza. Yo te estoy avisando del tiempo, ¿no? Obviamente que, eh, recuerda que se va a hacer un repaso previo, ¿ya? Yo te lo voy a, yo te voy a dar las preguntas, ¿ya? Y ya, ya es tu, tu opinión tuya, ¿no? Depende de ti, ¿ya? Entonces, chicos, eh, así con calma, ¿ya? O sea, repito, no se estudie el libro, no, no quiero que digas, uy, no, pues el trauma de Dios me ha hecho que estudie todo el libro, porque va a tomar una actividad o práctica, ¿ya, chicos? Eh, yo de verdad espero que estén bien, ya, que no se altere, y espero que estés siguiendo las indicaciones del gobierno, y quédate en casa, ¿ya? Entonces, eh, si no hay algo nada más, si no hay, recuerda que puedes dejar cualquier pregunta en la casa de comentarios, déjame tus preguntas, tus inquietudes, alguna duda que tengas, me lo dejas en los comentarios, ¿ya? Entonces, chicos, no ve... Buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora en que es, hoy día es martes, eh, vamos a continuar con la clase de, eh, y tú de verlo, ¿no? Espero que estés bien, tranquilo, relájate, que te pongas nervioso, recuerda que estamos aquí para aprender, y recuerda que me puedes dejar cualquier duda o comentario, que alguna duda que tengas sobre el video, ¿no? Entonces, vamos a empezar, ¿no? Hoy día nos toca hablar sobre la colonización, ¿no? Este aspecto es muy importante, eh... ¿Ya? Sobre la llegada de los españoles a América, ¿no? Entonces, eh... Este es un cuadro sinóptico, ¿ya? Un cuadro sinóptico. Y este cuadro empieza... Está numerado. Supuestamente tú tienes que numerarlo, ¿no? Bueno, si quieres llevar una coherencia, tienes que numerarlo, ¿no? Este empieza por acá. Este es el número uno. Número dos. Número tres. Número cuatro. Número cinco. Número seis. Número siete. Número ocho. Y el número nueve, ¿no? Son, eh... Digamos, el orden, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a explicar cada punto. Y recuerda que si tienes alguna duda o consulta, me lo puedes hacer dejar en los comentarios, ¿no? Espero que la letra sea suficientemente grande para que lo puedas copiar, ¿no? Entonces, miren. Colonización de tierra firme, ¿no? Después de los viajes de Colón, ¿ya? O sea, digamos, el hombre va a tener la oportunidad de ver que hay otros lugares y estos tienen sus propios recursos, ¿no? Y eso va a ser como que las personas tengan un pequeño, este... Se le entre la sed de codicia, de poseer algo ajeno, ¿no? Pero lo que va a contribuir, más que todo, muy aparte de los viajes de color, el principal contribuyente va a ser el descubrimiento del mar del sur, ¿no? El mar del sur va a ser descubierto, ¿ya? Y va a ser descubierto por Vasco Núñez de Balboa, ¿no? Este personaje va a descubrir ese mar, ¿no? Entonces, al descubrir ese mar, los historiadores, los, digamos, los aventureros, van a poder, digamos, tener una ruta segura para poder hacer nuevos descubrimientos, ¿no? Entonces, en el año de 1509, se van a ocupar ciertos lugares de Centroamérica, ¿no? Se ocupan estos lugares, ¿ya? Todo gracias al descubrimiento del mar del sur, ¿no? Especialmente al oso de Ojeda y Diego de Nicuesa van a ser dos emisarios de España autorizados para invadir el nuevo territorio, ¿de acuerdo? Ellos fueron los primeros autorizados por el rey para invadir el territorio, ¿no? Ahora, estos personajes van a descubrir Panamá, Colombia, Costa Rica, Venezuela, ¿no? Y los van a ocupar, ¿no? Van a ocupar estos territorios, ¿no? Acá, ocupación de esos territorios, ¿no? Luego ahí, eh... Se fundan los... las gobernaciones, ¿ya? de Castilla de Ori primera gobernación y la segunda gobernación fue Nueva Andalucía, ¿no? Cada uno de estos personajes, ¿ya? Vamos a... Este que está acá y este que está acá Este va a ser de aquí se va a encargar de esta gobernación y este que está acá se va a encargar de esta gobernación, ¿no? Cada uno va a gobernar ciertos territorios pero todos le van a hacer, digamos, el informe a rey, ¿no? Luego va a seguir pasando el tiempo va a seguir pasando porque ahí no se va a quedar la Codicia Española, ¿no? La Codicia Española no se queda ahí nomás va a continuar y luego tenemos se construye el primer asentamiento, ¿no? El primer asentamiento español se construye en tierra firme va a ser el fuerte de San Sebastián ese va a ser el noble que lo van a poner, ¿no? Digamos como va a ser la primera pequeña capital en el Nuevo Mundo, ¿no? Dice, al ser heridos regresan a España quienes regresan a España las tribus oriundas de Centroamérica donde están estos personajes van a atacar y van a herir a Alonso de Ojeda y también van a herir a Diego y Cuesa, ¿no? Van a ser heridos y por tal motivo se van a ver obligados a regresar a España para curarse, ¿no? Entonces por cosas del destino ellos dejan al mando a su oficial de confianza, ¿no? Y no me vas a creer quién es su oficial de confianza, ¿no? Francisco Pizarro, chicos, sí ese mismo él es él es el hombre él es el hombre que el destino quiso que estuviera en ese momento preciso para recibir el liderazgo por parte de Alonso de Ojeda y Diego de Nicuesa, ¿no? Cosas de la vida Dios mío ahora ya saben por qué él es uno de los principales socios de la conquista, ¿no? ¿ya? Pero vamos a seguir vamos a seguir Luego dice Las noticias de tierras ricas, ¿no? Aparecen las noticias de lugares con riquezas inimaginables, ¿no? Y fue un cacique capturado comadre ¿ya? quien va a dar esa noticia, ¿no? Entonces se va a dar también otro aporte muy importante ya se había descubierto el mar pero ahora se descubre el océano pacífico, ¿no? Y tú sabes qué es el océano pacífico es donde está todo el imperio inca, ¿no? Por eso cuando el Vasco Núñez de Balboa descubre el océano pacífico los españoles ya se sienten más seguros de ir por esas aguas, ¿no? Y por las cosas del destino Francisco Pizzerro es el que tiene conocimiento de las noticias de nuevas tierras ricas por parte del cacique comadre, ¿no? Cosas de la vida chicos las cosas no pasan por las curas bueno acá tienes más o menos las ideas porque te ves vamos a pasar a la siguiente imagen ¿no? Ahora acá dice ahí colonización de la tierra firme parte 2 ¿no? acá en esta parte pasan dos sucesos muy importantes ¿no? Balboa muere o sea el descubrimiento de los mares y se funda Panamá ¿no? pero primero vamos para acá este es el primero que vamos a ver y este es el segundo que vamos a ver ¿ya? no te confundas ahí muerte de Balboa al llegar el gobernador de Nueva Castilla ¿ya? este gobernador se va a llamar Pedro Arias Dávila ¿ya? llegamos por querer llevarse la gloria de los descubrimientos va a acusar de traición a Balboa ¿no? y lo va a ejecutar le va a dar muerto ¿no? por traición a la corona española ¿no? obviamente que Balboa era inocente se le estaba acusando ¿no? pero todo era por la codicia ¿no? de los descubrimientos ¿no? se va a dar el primer asesinato del mundo ¿ya? el primero acuérdate y Balboa que conocía de las noticias va a morir ¿no? entonces Balboa no va a y otra coincidencia es que el que lo decapita es Francisco Pizarro ¿no? porque Francisco Pizarro también él tenía conocimiento o sea te digo para que me entiendas bien ¿no? este personaje y este personaje ambos ambos eran los únicos que sabían ambos ambos diré eran los únicos que sabían que había un nuevo mundo ¿no? que cosas de la vida Dios mío ¿ya? ahora no me voy a poner ambos eran los únicos en conocer únicos en saber sobre la existencia de un reino de un reino rico y cuando muere Balboa muere Balboa ¿ya? el único que tiene conocimiento de ese lugar es Francisco Pizarro ahora ya sabemos ahora ya conocemos porque él es el que se empeña tanto en dirigir la expedición ¿no? los tres socios de la conquista ¿no? buscan sus amigos ¿no? entonces chicos espero que te hayas buscado esta parte son datos interesantes y espero que no tengas problemas más adelante ¿no? ahora vamos a pasar al ¿ya? aquí y vamos a dejar la tarea tarea ¿no? ¿no? Última actividad del libro, ¿no? Recuerda que todavía no te estamos pidiendo que presentes estas tareas, no. Te estamos pidiendo que presentes las tareas de la segunda semana. Así que tienes tiempo de sol, ¿no? Entonces espero que estés bien. Espero que cualquier duda o consulta me la haga saber, ¿no? Recuerda que tienes que dar la asistencia, ¿no? Entonces, esto fue todo. Gracias.